Todo Sigue Igual ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos César? Bien, por suerte. ¿Qué temperatura tenemos? Hay una temperatitud... Una temperatura de... 16 grados con 6 centésimas. Volvió el buen tiempo. Por fin volvió el sol. Se acabaron las nubes. Volvió el buen clima. Estoy acá con mis otros compañeros de clase. De sector, Rubén Darío. ¿Qué tal, Tommy? ¿Cómo te va? Todo bien, todo bien. Este clima está medio raro. No sé si salir con campera o salir con remera nada más. Está medio raro. Y sí, cosas que pasan. A ver, a mí me pasa que voy al colegio a la mañana con el abrigo y después lo tengo que guardar en la mochila porque no sé qué hacer. Me muero de calor. Estoy acá también con mi compañero Ramiro Redondo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, por suerte. ¿Qué tenés para contarnos sobre el día de hoy? Un poco de Messi. Un poco de Argentina. Fútbol. Me encanta hablar de fútbol. También estamos con Maxi. ¿Cómo te va, Maxi? ¿Todo bien? ¿Qué tenés para contarnos? Bien, ¿y vos César? Y un poco de política hoy desmechando un par de temas. Y bueno, no sé. Vamos a ver. Eso quería escuchar. Un poquito de todo, un poquito de salsa. También tenemos acá temas de ni una menos de la marcha que se efectuó el día 19. Así que estamos con todo. Bueno, arranquemos con lo que más le guste. ¿De qué queremos hablar? Maxi, ¿qué tenés para contarnos sobre política? Bueno, Macri cerró... Digamos que está haciendo un control muy extenuado en contra del narcotráfico en las fronteras, digamos. O sea, está muy en contra de ello y quiere directamente cerrarlo. O sea, no quiere que entre nada. Y bueno, no sé, ese... Una medida bastante dura, Tomó. Claro, tenés más protección en las fronteras. Quizás ya era hora, ¿no? Porque evidentemente hasta el día de hoy... O sea, si todavía están dispuestos a tomar medidas, significa que no las tomaron antes. Con lo cual lo veo como algo positivo que de una vez por todas se cierre las fronteras a la droga. ¿Qué tenés para contarnos con respecto al rugby, Tommy? Nada, yo te voy a estar hablando de la final de Top 14 que la ganó Belgrano contra Hindú. Después las posiciones de la Championship y cómo estamos mundialmente en la tabla de posiciones. ¿En qué posiciones estamos más o menos? Y estamos novenos. Después ya te voy a ir explicando por qué estamos novenos y por qué estaban los de arriba. Bueno, bastante bien. A ver, dentro de todo noveno puesto, yo, qué sé yo, no voy a decir que me conformo, pero tampoco me disgusto. Sí, pero antes estábamos quintos por ahí, cerca del Top 5. Y es como, nos bajaron a novenos por jugar en la Championship, donde todos son buenos, y suben a otros donde juegan contra los fáciles. Claro. ¿Cómo se dividen los rivales de la Championship? Se dividen por los trópicos, es decir, nosotros estamos, Argentina está abajo de todo, igual que Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, claro, en el trópico. Entonces, están los trópicos de arriba también. Claro. De Europa, donde juega Irlanda, contra Inglaterra. Italia. Italia, demás. Ajá, no sabía que era de esa manera, me resulta medio extraño, acostumbrado a cómo es el fútbol, que es, no sé, por continente, o el ganador de tal competición contra el ganador de tal otra. Bueno, saltemos con el fútbol, ¿no? Bueno, sí, vamos a hablar un poco de Messi, que volvió una lesión y volvió con todo, por suerte. Por fin, volvió Messi, gracias a Dios. Y dio tres goles. Tres goles al City. Uf, al Cina Max. Quedó primero con nueve puntos en el Grupo C, y goleador en dos partidos con seis goles en la Champions. Bastante bien, me parece, después de una lesión. Había escuchado a Pep Guardiola, antes del partido, que había dicho que tenía la medida cómo frenar a la MSN. Sí. Y parece que no les funcionó. Cuatro a cero. No, porque cuatro goles. Y bueno, pero también ponete en el lugar del pobre muchacho, o sea, él creó al monstruo y ahora se lo tiene que bancar, y no pudo, no hay manera, creo que nadie puede, o sea, desde Alemania como selección, o incluso el Real Madrid, que es una potencia futbolística, nadie sabe cómo para Messi, por eso es el mejor del mundo. Hace lo que quiera. Tal cual. Y hablando de Messi, ¿qué tal la relación con la selección, ya que lo extrañamos tanto? Me parece que ahora el próximo partido ya puede volver, ya había una autorización sobre Barcelona, de la dirigencia de Barcelona. Menos mal. Sí, porque la verdad la lesión ya pasa hace un ratito, así que no lo tiene que cuidar más. Lo necesitamos acá también. Sí, medio sospechoso ese asunto, pero bueno, mejor que vuelva ahora contra Brasil. Bueno, jugadores importantes siempre pasa lo mismo. ¿Contra quién vamos a jugar? Somos contra Colombia y Brasil. Brasil de visitante y Colombia acá. ¿Y Brasil cómo está? ¿Primero puede ser? ¿En las eliminatorias? Está muy peleado todo. Ahora sí, en este momento está Brasil primero, pero después sí Uruguay, está todo muy peleado. Con un partido quedás primero prácticamente. Nosotros estamos en repechaje, pero con un partido... Antes de los últimos dos partidos estábamos primero o segundo con Uruguay y estábamos todos muy apretados. Es cuestión de ganar o perder y ya está... Tenemos que ganar estos partidos sí o sí. Sí, raramente... Para tener ahí un poquito más... Un dato curioso es que es la primera vez en la historia que Argentina, jugando de local en las eliminatorias, pierde dos partidos en una eliminatoria. Nunca pasó antes, de local. ¿Nunca, jamás? Jamás, en la historia. ¿Ni cuando quedamos fuera? Ni cuando quedamos fuera. Qué raro. Sí, es rarísimo. Pero bueno, ahora estamos en esta situación y ojalá que Messi pueda ayudar un poco, ¿no? Lo más triste es que... o lo más triste no, lo más difícil es que ya pasaron los partidos relativamente accesibles, fáciles, por decirlo de alguna manera. Obvio, ahora se viene Colombia, que es dificilísimo, y Brasil de visitante en San Pablo. Y yo quería... les quería preguntar a ustedes, ¿cómo lo ven a Bausa en la selección? Me parece un poco defensivo. No me gusta su tarea, pero... Como muy atrás, ¿no? Sí, pero es su estilo de juego. Ya sabíamos esto, ya sabíamos. Así que hay que ganársela ahí. El otro día un amigo mío me comentó de que ponía jugadores delanteros y defensores y no dejaba medio. Entonces, ¿cómo...? Sí, quedaron muy separados su último partido, pero no todos pasó así. Hubo partidos buenos y me parece que hay que darle tiempo. A toda la idea hay que darle tiempo, no hay que jugarla. Somos muy prejugadores argentinos y jugamos muy rápido. Ya sí, se mandamos una cara. Hay que esperar un poquito más de tiempo. Bueno, antes de seguir con el fútbol, vamos a dar el topic del día. Con esto que nosotros vamos a estar jugando, interrelacionándonos con la comunidad que nos escucha, vamos a estar hablando de una situación que nos generó miedo a lo largo de nuestra vida. ¿Cuál fue la situación puntualmente que nos generó más miedo a lo largo de toda nuestra vida? Yo, por ejemplo, me acuerdo que hará un año, más o menos, había tenido un sueño muy feo. Me levanté, tuve una pesadilla, no sé qué. Me levanto y siento que me corro un escalofrío por el cuerpo. Salí corriendo a buscar a mi mamá como si tuviera seis años, pero bueno. ¿Cosas que pasan? ¿A ustedes les pasó algo por el estilo? Y a mí yo estaba en Merlo con un amigo, en la Sierra Comechingones, que por cierto es hermosa. Y había un lago, que tenía una isla en el medio, y yo salté, porque estaba cerca, y mundí. Como si fuera Elena Mueveizas. No. Y mi amigo se cagaba de risa, así que... Jodido. Sí, la verdad que me desesperé mucho, porque me estaba hundiendo y no podía salir. ¿Domi y Maxi? No, la verdad que una vez sola que me quisieron robar en la puerta del club. Pero nada más pasando de ello, la verdad. Bueno, mejor, ¿no? Por suerte, porque... Me voy a tranquila, Maxi. Bueno, para comentarnos su experiencia, se pueden comunicar al 4753-5433 o al 4754-0507. Nos vamos con el primer tema del día, el baile de la gambeta. Vamos allá. Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte. Si sabemos, vamos a pelear, para ausentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas, de matarlas con el pecho y no tirarlas afuera. Para jugar, para jugar, para jugar, de locales, cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Y si me voy, así como de repente, es como un viaje más para el que viaja siempre. Si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando nos da más lana, la mola de huella. Vamos a bailar, vamos a bailar, para cambiar esta suerte. Si sabemos, vamos a bailar, vamos a bailar, para cambiar esta suerte. Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Lleva el alma de una queja Y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada Y es el final del partido Le tomó el corazón Para gritarle al olvido Estamos de vuelta acá en Radio Todo Sigue Igual Y vamos a ir hablando un poquito del torneo local Información tanto institucional como deportiva Tanto de River como de Boca Más o menos la actualidad de fútbol argentino Un poquito de AFA Un poquito de comisión regularizadora Que mucho no regularizó Pero vamos a ver qué onda ¿Qué tenés para contarnos de River, de Boca, a ver nada más? De River nada Ahora Gallardo está haciendo un nuevo planteo Para volver a la victoria Hay muchos chicos involucrados Muchos pibes de la cantera Que a mí me parece bien Porque se renueva un poco el aire Y nada El Sandro seguramente empieza desde el banco Vuelve el Pity Martínez a titularidad Poncio se lo ganó el corazón de todos los hinchas Así que va a estar seguro ¿Pero qué está perdiendo partidos, River? Y el último lo perdió, sí Un primer tiempo muy bueno Pero el segundo aflojó un poco Y se lo vino encima ¿Qué le pasó? ¿Terminó un 2-1, puede ser? Sí, 2-1 Bueno, cosas que pasan Hablando de pibes Boca vendió a Betancur En 7 millones y medio de euros A la Juventus La mitad del pase Negoción No sé qué hizo ahora Betancur Yo soy hincha de Boca La verdad que sí La verdad que Excepto el pase de San Lorenzo Que le dejó el gol Pasa en medio de San Lorenzo Se la regaló Mejor no me hagas acordar Ayer estuve viendo una noticia Que se está viendo Si se disuelve el comité de regularización Que todavía le falta Tiene hasta junio Más o menos La verdad Increíble Porque Supuestamente Vinieron a poner las cosas en su lugar Vinieron a A regularizar justamente Pero Si vos me das una lista De cosas que hizo El comité de regularización La verdad que yo la dejo en blanco Porque no tengo ni idea De qué hizo Contrató a Bausa Contrató a Su-17 Su-20 Los entrenadores No sé Nada más Se me acabó O sea En cuanto a lo económico Seguimos teniendo los mismos problemas Que yo sepa Así que No sé Sinceramente No sé qué decir al respecto Tengo miedo de que Llegue junio Y que le corten el contrato al patón No sé Empecemos primero Porque los equipos Otra vez están quejando Para hacer paro Porque no les llega la plata En los acuerdos con televisivos Que no les llega Otra vez quilombos con la AFA Otra vez sí Siguen No paran Es que supuestamente El problema viene a raíz De los 10 equipos Que ascendieron de golpe Claro Entonces supuestamente Para que esos 10 equipos Cobren el dinero Que tienen que cobrar Los equipos Que ya estaban en primera división O los más grandes Por lo menos Tienen que resignar algo de dinero Que lo hacen Pero así Todo no se llega a la cifra Que pretenden Los demás equipos O sea No hay bueno para los de arriba No hay bueno para la de abajo Entonces no queda nadie conforme Y así como se generan los conflictos Pero bueno ¿De qué más podemos seguir hablando El torneo de primera? Nada Están estudiantes primero Solo en la punta Decía San Lorenzo Después lo sigue Nivel de cerca Y están todos muy cerca en la punta Hasta el octavo puesto Están todos muy cerca A la tico de Rafael A la tico de Rafael Te acercan ¿En serio? Sí Muy bien por Atlético Los mismos puntos Los mismos puntos que Boca y River Así que Bueno Va a haber que meter ficha entonces Porque Si este torneo Lo veo Lo veo complicado Tanto para Boca Como para River Obvio Pero lo que a mí me gusta Es que los grandes Están peleando arriba y vuelta Todo Eso es interesante Y el partido más importante De la fecha Por si les interesa verlo San Lorenzo Estudiantes En Boedo Perdón En la cancha de San Lorenzo A las 18 horas Partidazo Por la punta Acá puedo ver Estudiantes con 16 puntos San Lorenzo 14 Eñudo el 14 Boca ya un poquito más despegado Con 11 River también con 11 Racing con 11 Pero está todo Más o menos parejo Tenemos como goleador Adriuzzi con 6 Lo sigue Nachos Coco Acuña, Blandi, Penco Borgino Y Menéndez con 4 ¿Y qué pasa con Boca? ¿Va a volver Gago? ¿Puede ser? Por fin vuelve Gago Desde el principio de año Que no juega Pensé que no jugaba Hasta el año que viene Seguro que va a jugar un partido Y se lastima de vuelta Esperemos que no Es un jugadorazo Un poquito tibio Pero Jugadorazo Le gusta el piso Falta un poco de roce Le gusta el piso Le falta un par de clases Con Macherano Diría yo Pero bueno Ojalá que vuelva Ojalá que vuelva Le va a ser bien Le va a ser bien al equipo A los chicos Para que lo vean A Cubas A Ventacur Que lamentablemente se va Pero bueno Le va a ser bien verlo Y vos estés volviendo a la selección ¿Cómo no ves para el Mundial 2018 de Rusia? Y mirá Suponiendo que clasificamos Suponiendo que Ya sea por repechaje O por clasificación directa Suponiendo que nos vemos ahí en Rusia Yo creo que Un cuarto nuevamente podemos meter Cuarto de final Mientras que no sea con Alemania Si no nos cruzamos con Alemania Me tengo fe Pero ¿Qué te puedo decir? Y contra este Brasil Que está jugando ¿Cómo no ves? Yo no sé Está jugando a un muy buen nivel Brasil Tranquilo Pasa que Entre Entre la subida O la levantada Que está teniendo Brasil Y la irregularidad Que presentó Que hasta ahora El plantel de Bausa Como que no encuentro parámetro Como para medirme ¿Entendés? Claro No se queda en un punto fijo Claro No tengo base Me siento en el aire No puedo Establecer una comparación Si no tengo dos puntos Para agarrarme ¿Entendés? Sí, sí Y bueno Vamos a hablar un poquito Del tema de Ni Una Menos La manifestación Que se dio el 19 De este mes Se convocó a una marcha Para luchar contra La violencia de género Como todos ya sabemos En contra de los femicidios Es un tema Exasperante para mí O sea No puedo creer Como hay gente Tan No sé No se me ocurre Un buen término Para poder decirlo al aire No, no, no A mí me da mucha bronca Este tema Pobre Pobre las mujeres Aparte El gobierno Que se está Justificando Por eliminar La unidad especializada En femicidios Eso la verdad Que es increíble Yo no puedo creer Cuando lo oí O sea Aparece Es el colmo De los colmos O sea Aparte Impotencia Porque estamos hablando De Mujeres Que muchas veces Están en Inferioridad física Con respecto a un hombre Fuerza O altura O lo que sea Y aparte Estamos hablando De las mujeres Las mujeres Son los más bellos De este mundo Gracias a ellos Nosotros existimos Se repartió la raza A lo largo de toda la tierra Si no fuera por las mujeres Nosotros no estaríamos acá Todos tuvimos o tenemos mamá Todos tuvimos o tenemos abuela ¿Me explico? Sí, la verdad Yo me pongo en el lugar Que si le pasaría eso A mi prima O a mi mamá Y es fuerte La verdad Hay que solucionarlo rápido Igual Me estuvieron comentando De que La marcha no fue Solamente para En contra de los hombres Sino para Criticar al gobierno Para criticar a Macri Entonces Igual hay diferentes Se aprovechan Se aprovechan De las cosas Exigen más Y exigen más Y aprovecharon Digamos El amontonamiento De gente Como para meter fichas Con respecto a otras cosas Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Así pasa con todas Las manifestaciones De gente Eso no fue lo más grave Lo más grave Es que después de la marcha Ocurrieron tres Femicidios más Una fue en Mendoza Donde El hermano De una chica Llamada Dolinda La heredió brutalmente Y falleció Justamente en el hospital Después Claudia Alicerraga Que perdió la vida También Tras ser apuñalada En el tórax Por su marido Y una estudiante De 19 años Que fue secuestrada En Mar del Plata Por varios hombres Y encima abusada Lo más curioso Es que sucedió En Mar del Plata Donde también había Pasado lo de Lucía Pérez Que fue por la que Comenzó la marcha La chica a la que Mataron, violaron Y bueno La empalaron también ¿En serio? Me impactó mucho Me impactó demasiado Muy fuerte Qué mal es eso Y hay que estar loco La verdad que Hay que estar fuera De sus cabales Para hacer Semejante cosa Una locura extrema Hay gente muy salvaje Yo no puedo creer Cómo existen hombres Con tan poca hombría Justamente O sea Cómo podés Resignar Tus ideales de hombre Porque siempre Uno tiene que tener El mayor de los responsables Respeto a las mujeres Por justamente Lo que yo decía antes Encima Se busca a la mujer Para matarla Y para violarla No es para Si es que te gusta Es para Matarla nada más Justamente por eso Sofilia El canal No les importó nada Van a seguir haciendo esto Hasta Y no sé Qué medidas Vamos a tener que tomar Probablemente Pero espero que no haya sido Sí Espero que por lo menos Alguien haya tomado Conciencia De estos actos De vandalismo De animaladas Porque la verdad Y no más Pero eso ¿Por qué se va? Tenía el mismo equipo Siempre Porque se conocían Y porque Están saliendo unos jugadores Brillantes Indú Y no paran Es como Esos jugadores Llegan a la selección Van al exterior ¿Cómo es el tema Del sueldo? ¿Cómo es? Claro Porque yo no sé Cómo es la movida Porque acá Un jugador Más o menos Ya te dije Betacur 7 millones y medio De euros A la Juventus ¿Cómo es el tema En el rugby? Es que acá En el rugby Argentino Todavía es amateur No es como En Europa Donde se les paga Es amateur Entonces Lo haces Por amor al deporte Y llegado el caso De que Te vayas Al exterior Digamos ¿Cómo es el tema? O sea ¿Dónde no es amateur? Además de Nueva Zelanda Que bueno Todos sabemos que son los mejores En Francia puede ser, ¿no? ¿Hay una liga? No Europa es todo profesional Les pagan todo Igual No muchos salen a Europa Hay que tener suerte Y tenés que ser bastante bueno Algunos contactos también También contactos ¿Qué fue algún jugador Que haya ido para allá? ¿Contempomi no había ido a Europa? Contempomi, sí El Corcho Fernández Lobe Juan y Moff El Wynn Bueno, evidentemente Tenemos Tenemos Hay un par de jugadores Pero Es complicado llegar Igual yo cada vez Que me puse a ver rugby Nos vi bastante bien A ver No nos podemos comparar Ya te digo Con los Sol Black Porque ya sabemos Los Sol Black son una máquina Pero Somos buenos Pero cometemos errores Como fáciles ¿Entendés? Hacemos las cosas Complicadas bien Pero los fáciles Lo hacemos mal Claro, falta de experiencia Pues Claro Sí Además que tenemos La zona más difícil, ¿no? Sí Jugamos contra los mejores Y los que están Los otros equipos Jugan contra los fáciles Entonces Nos queda Nos queda mal en la tabla A nosotros De las posiciones Porque nos bajan de ranking Y a los otros Los suben De las posiciones De ranking Claro, quizás Una vuelta de rosca Que te la puede dar Transformar un deporte amateur En profesional Esa vuelta de rosca Quizás es lo que le falta A la selección argentina De rugby Como para Empujar Y llegar a algo más, ¿no? Eso cambiaría totalmente El rugby argentino Para mí lo volvería mejor Y respecto a eso Se estaba viendo Si se podía hacer el mundial Dentro de 8 años Acá en Argentina ¿Hay canchas? ¿Hay suficiente cancha Como para llevar a cabo el mundial? Y yo creo que se usarían Las canchas de Vélez De River Como se hace cuando vienen Los equipos extranjeros A Argentina Estadio único De La Plata También Muy buen estadio ¿Qué me ibas a comentar Con respecto a las reglas Que iban a cambiar Y eso? Iban a cambiar las reglas Para el 2017 Porque están pasando cosas En el rugby Donde se tratan de mejorar La calidad del rugby Y que no haya tantas lesiones Con respecto a esto Hace un par de meses Jugando acá en Argentina En un partido Estaban haciendo un scrum Para el que no sepa Que ese scrum Es cuando empujan De ambos lados De ambos lados Se agarran de los hombros Y en uno de estos Forjamientos Forzamientos Se cayó uno Una persona Y quedó paralítico ¿Lo pisotearon? ¿Qué pasó? Digamos Se cayó gente arriba Lo pisaron con los tapones Vos cuando te caes En el scrum El primero que se cae Soporta todas las caídas Después de los otros Entonces eso fue Lo que pasó Y se le dobló el cuello Y quedó paralítico Entonces están cambiando Las reglas ¿Y esto suele pasar muy seguido? ¿Estos accidentes? ¿O cada tanto? A ver Para jugar al rugby Igual que para todos los deportes Te preparás para esto Obvio Sos consciente Entonces fue Como para mí Una mala suerte Que le pasó esto Claro Digamos Las personas que están En el scrum Suelen tener Los cuellos anchos Bien gordos Entonces soportan Estos golpes Pero bueno Lamentablemente Le tocó eso Claro Es como Los jugadores de fútbol Que a ver Si te rompes una pierna Obviamente A mayor escala Porque quedar paralítico No se puede comparar Pero es como Vos te preparás Para jugar a la pelota Si te rompes una mierda Una pierna Es una desgracia Para el fútbol Sería elongar las piernas O preparar bien las piernas Para que estén duras Para que estén bien la pelota Curtirla Como todo deporte Tal cuando te curtís Acá los múbulos Y esas cosas Si lo físico muy importante Maxi Que tenés para contarnos Te iba a hablar De la nueva generación Argentina de básquet Los jugadores que están saliendo Que bueno Son bastante jóvenes Y ya dieron su salto Digamos En la selección argentina Primero Nicolás Brussino Jugador Nuevo jugador De los Spurs Manu dijo Que lo ve muy prometedor Y ya Quieren que lo fichen Para su actual Digamos Para jugar ya en la NBA Y dejar de ser Como la liga B De los Spurs Que bueno Que bueno Que Ginovili Te dé su apoyo Un gesto de confianza Impresionante Ya te sentís distinto Después de eso Y si Es el mejor jugador De la historia Argentino Digamos De básquet Escola también Es bastante buena Si bueno Pero con Manu No se puede comparar No llegó a la cantidad De premios Que tuvo Ginovili Si además El equipo de Escola Ahora que es Brooklyn Anda medio más o menos Si pero Escola Tiene algo que En la NBA no brilla Pero bueno Es el capitán argentino De la selección No se le puede dar Con nada Había otro jugador más De Argentina Que se había ido A los Spurs La Proítula La Proítula Si la Proítula Pero está Todavía está en la reserva No fue fichado Todavía Y alguna especie De prueba Algo por el estilo Si es como que Allá tienen La reserva de los Spurs Que juega con Las ligas menores Digamos Que también ganás Un montón de plata Aunque no estés En la NBA Sos casi millonario Claro Digamos que el básquet Es el punto intermedio Entre el fútbol y el rugby Por decirlo de alguna manera En cuanto a lo económico No Allá en Estados Unidos La verdad que Las ligas Digamos como la A Que es la NBA No me las pago Ganás mucha guita Pero millones Pero bueno Acá en Argentina ¿Es profesional o amateur? No Está bastante bien profesionalizado Hoy en día San Lorenzo Está comprando jugadores A Estados Unidos Puede ser que San Lorenzo Tuvo un cambio A partir de que Marcelo Stinelli Lámenz Lámenz como presidente Se introdujo ahí en San Lorenzo Y cambió también El deporte de handball Claro Estás prestando Mucha atención Y futsal también En todo Todos los deportes en general Como club en general No solo fútbol Hablando de eso Terminaron de ya Inaugurar su nuevo microestadio Que se usa para básquet Futsal Handball Una muy buena gestión Hasta el momento ¿No? Sí, sí La verdad que Tinelli la viene Haciendo bastante bien Y como se ven campeones De la Liga Nacional de Básquet Este año La verdad que Están muy contentos Los de huevo Bueno Nos vamos con el segundo Tema del día Toco y me voy Ver barabat Vamos Te la toco de primero Vos si querés La agarrás Cada jugada Que sueño Se hace realidad O pareciera Algo casual Aunque ponga la barrera Yo te la mando a guardar Toda la vida Es un baile Y te pueden bailar Aunque no quieras Lo verás Lo verás En una cancha O en un bar Dando la vuelta Manija Me doy Subiendo al latido De esta vibración Toco en un barrio Toco en un barrio Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco hoy me voy, no importa cuál sea el color Y si me pinta la cara, hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena no voy a llorar Se ha terminado el festival En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento y no pienso parar Yo pongo el cuerpo hasta el final En una cancha, bueno va Dando la vuelta manija me doy Subiendo al latido de esta vibración Tune el fueguito y toma para el gol El fuego sagrado de mi corazón Toco hoy me voy, la camiseta es como un dios Toco hoy me voy, no importa cuál sea el color Mejor que sigas toda tu vida Toco hoy me voy, la camiseta es como un dios Toco hoy me voy, no importa cuál sea el color Toco hoy me voy, la camiseta es como un dios Toco hoy me voy Bueno, acá estamos de nuevo Vamos a continuar hablando un poco más del tema de fútbol Pero desde otro lado lo vamos a mirar Vamos a mirar desde el lado de la vida privada de los jugadores Tenemos el caso, por ejemplo, de Ricky Centurión Vamos a recordar los números de contacto Así cuando terminamos, a ver si llamo a alguno de nuestros compañeros 4753-5433 Repito 4753-5433 Y el otro es 4754-0507 4754-0507 Bueno, como les decía, vamos a tomar el caso de Ricardo Centurión, por ejemplo Que hace dos semanas aproximadamente sufrió un choque Después de irse de gira con los amigos Evidentemente estaba alcoholizado y se fugó Para decir que no había sido él quien había chocado el auto Digamos que él no manejaba Por esto tuvo una pelea con el técnico, ¿no? Así es, Guillermo Barros Esqueloto lo dejó bien en claro Los jugadores de Boca son jugadores de Boca las 24 horas Pero a su vez medio como que se lavó las manos Porque dijo que Él no puede hacerse cargo, digamos De las cosas que pasen Fuera del ámbito del entrenamiento Digamos, del entrenamiento de los partidos Porque mientras que Los jugadores están dentro del predio de Boca O donde entrenen Están bajo la responsabilidad De responsabilidad, digamos Que él controla lo que hace Pero De Guillermo Barros Esqueloto Pero después, a ver Cada uno libre de hacer lo que quiera O sea, además de jugadores son personas Sí, también un poco se las lavó Porque Centurión la verdad que la está rompiendo Últimamente en los partidos Y mucho no se lo puede decir Los hinchas lo van a apoyar Claro, o sea Siguiendo la lógica Un jugador que sale todos los fines de semana Y que no mantiene, digamos El ritmo que hay que tener para jugar En la primera de Boca A la larga o a la corta Va a terminar bajando su rendimiento Pero evidentemente No, porque la verdad que fue fundamental En los últimos partidos Y si sacamos algo positivo Fue gracias a él Sí, obvio, sí Vi los partidos Y la verdad que jugó muy bien Yo siendo hincha independiente La verdad que Centurión me gusta mucho Y mirá que viene Racing No te quiero decir nada Sí, sí, pero Es un vendido No, no Centurión la verdad que me gusta mucho Tiene un estilo de juego muy versátil Muy vertical Es un jugador, claro Es un jugador muy rápido Sí, está bueno Ya se vio todos los lujos que tira Tira un caño Tiró bicicleta Tiró de todos los tipos de lujos A mí también me gusta cómo juega La verdad que Peleando palmo a palmo Con Seba Pérez Creo que es el mejor refuerzo Que trajo Boca Para este campeonato Contame un poco ¿Se va a retirar al final del torneo? ¿Qué pasa con eso? Mirá, yo Personalmente No creo que se retire Ni loco O sea Pero está bajando su rendimiento Sí, para mí bajó un poco Bajó un poco No aparece tanto en las noticias Tebe metido dos goles A ver No la rompe todos los partidos Porque a ver No es lo mismo estar acompañado Por diez jugadores de la Juventus Que por diez jugadores de Boca Claro Tenía Pogba No se va a pedirle a Arturito Vidal Morata ¿Qué querés? No lo puede comparar con Pablo Pérez Y Seba Pérez ¿Me entendés? Entonces Para mí Posta No se retira Y más si Boca llega a clasificarse a la Copa Libertadores Igual así todo el otro día Contra Lanús Nos dio los dos goles él Después terminamos pasando por penales Pero nos dio él los dos goles Y eso fue hace poco ¿Estás afirmando que se va a caer en Boca Después de este año? Por supuesto Yo lo afirmo Y lo sostengo a muerte Se va a caer en Boca A ver Si se va Se retira No se va a ir a otro lado A mí me parece que hay una posibilidad Que se va a ir a otro lado ¿A dónde? Me parece que de Brasil Lo están llamando Lo están jugando un poquito No, pero Boca iba a hacer su retiro No se iba a ir a Brasil de vuelta Yo creo que O va a pasar como a Ronald Línea Que pasó a jugar al futsal Puede ser Pero como mucho Claro, pero No, yo no creo Yo creo que Tevez si se retira Es para no saber más nada del asunto Yo creo que si se retira Finalmente Es por estar Cansado Agotado Extenuado De toda la familia De las situaciones De las situaciones Que te presenta el fútbol La prensa La barra Que esto que lo otro Que también podemos hablar de la barra Después Una especie de apriete Una charla Depende de quién cuente la historia Varía la situación Yo creo que si se retira Es por eso Porque por estar agotado Más del fútbol Por lo exterior Y eso le pasa a los jugadores mediáticos Ustedes muy mediáticos Y les terminan ganando esa situación Porque no es solo el fútbol Lo que a ellos les gustan Es también los medios Que es otra cosa No se lo pena Mucha chimería Boca tiene algo Y es que vende Y lo dijo el pollo Viñolo Y lo apoyo A muerte Boca vende más cuando pierde Que cuando gana Lamentablemente Para todo el pueblo de Boca Porque yo miro Cualquier programa de fútbol Están hablando de Boca Y la verdad Que muy pocas veces Son laboreles Lamentablemente Pero bueno Que se le va a hacer Y es fácil criticar Claro Es fácil criticar Yo quiero ver Si cualquiera De los muchachos Que están detrás Y atrás de una cámara Pueden ir Y aguantar 90 minutos Corriendo Atrás de una pelota Pero bueno Cada uno tiene su criterio Su forma de ver las cosas Continuando Cuando la vida privada De los jugadores Se filtraron fotos De Centurión Aparentemente Semidesnudo Que también generaron Un revuelo Repercusión Por decirlo de alguna manera Porque hasta Angelisi Bromeó con el tema Le hicieron una Una entrevista De Tice Sport Y dijo No estoy fijándome Con el celular A ver si Encuentro alguna foto De nuda Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Para mí Es una cosa Que no tiene límite O sea Nosotros por ejemplo Tenemos Tenemos como para Cierto margen Para irnos A un boliche Tomar algo También hay una foto De Centurión Con una botella De champán en la mano Pero nosotros Ponele Estamos en la edad Y no tenemos Tantas responsabilidades Claro No es lo mismo Que un jugador De la primera de boca Salga en una foto Con una botella De champán Que yo Que no me conoce nadie Salga con una botella De champán En la mano Porque por lo menos Nosotros Tenemos la excusa De que Estamos acá Para hacer eso Digamos Es nuestro momento Si no lo hacemos ahora No lo vamos a poder hacer Igual la verdad Igual la verdad que Joffrey Del doctor técnico Y el jugador No me cambia De rendimiento A mi la verdad Que no me molesta Que haga eso Es su vida Si pero Lo daña Socialmente Lo daña su persona Daña su Porque casi todos tomamos O sea Es totalmente normal Lo de la foto Lo único que diferencia Es que el juega en boca Nada más Es un jugador de fútbol Pero también hay que pensar Que es una persona Claro a ver No debe ser El único jugador Que se va A un boliche Un fin de semana Pero Evidentemente Es más mediático O ahora que llegó a boca Capaz que cuando estaba en Racing También lo hacía Y sin embargo Era porque estaba en Racing No le daban tantas bolillas Claro puede ser Y ahora que está en boca Oh mirá Centurión Centurión en el iluminador Pimba Le sacan una foto La suben a Instagram Se viraliza Van y lo retan a Centurión Porque se saca una foto Y así con todo ¿Me entendés? Porque justamente Eso es lo que decíamos antes Boca vende Y capaz que Tevez En la Juventus Metía tres goles Y lo mostraban En el programa Y ahora Boca Mete tres goles Pero jugó mal ¿Me entendés? Tevez metió tres goles Pero Boca jugó mal Y así con todo ¿Pero qué se le va a hacer? Y sí Es un tema complicado Todos los jugadores lo hacen Pero Qué sé yo Algunos esconderán mejor Que otros esos temas Para vos Así cambiando de tema Rápidamente ¿No? Eh Y Cardi ¿Tiene que ir a la selección? Para mí sí Hay que haber una oportunidad ¿Qué está pasando Con Icardi Ahí en el Inter? ¿Lo están criticando mucho? ¿Lo están amenazando de muerte? ¿Qué pasó con la mafia esa? Realmente No No me interioricé mucho en el tema Sé que está la cosa ahí Media podrida Pero no No Si te digo te miento Porque la verdad Que no No me puse a investigar Más o menos En que te queba la mano Y después que decíamos Que los únicos barras Que existían Eran acá Fíjense que en Italia También existen Bueno a ver Vamos a responder Un llamado Que nos llegó A ver quién es Hola Hola chicos Soy Susi ¿Qué hace Lucy? ¿Todo bien? Susi ¿Cómo va Susi? Todo bien Lo está escuchando Muy buena la radio Muchas gracias Me comparan mucho los temas Se nota que saben Así que nada Ahora voy a seguir escuchando Buenísimo ¿Tenés alguna historia Para contarnos Con respecto al topic del día? ¿Me lo repiten? Si ¿Tenés alguna historia Para contarnos Con respecto al topic del día? Pero el top El top del día Ah Es Una situación Que te haya generado Mucho miedo Digamos O sea La situación Que más miedo Te haya generado En toda tu vida Ay a ver Que yo no le tengo miedo A nada A ver Ah buena Eh Nada O sea Lo que me pasa Cuando miro películas De terror Es que Si bajo sola Bajo Porque me la banco Pero no Miro al patio Y como que Voy para atrás Da cosita Da cosita Y también Cuando está todo oscuro En verano Me da cosas Cacos cucarachas Y si veo algo en el piso Empiezo a gritar Ay no era que no le tenías miedo A nada Si pero a eso le tengo asco No miedo Ah Yo también Yo la puedo matar Tranquilamente Pero me da asquito Y después No me acuerdo Bueno Está bien Muchas gracias por participar Susi Hasta luego De nada Hasta luego chicos Ya me miedo Recordando eso Lo que Lo que me Lo que me pasó a mi Fue que estaba en Mar Azul En unas vacaciones Y me metí al agua Era chiquitito Y empecé a nadar Empecé a nadar Y Mirame allá Al fondo Me tuvo que rescatar Un papá Y eso fue Te juro que se me paró El corazón Tu sabías que hacer Si aparte Viste que nadás Nadás y no puedo volver Las olas te llevan Para adentro Es que te chupa Te chupa para adentro El mar A veces no te das cuenta Vos te quedás Con los pies Cladados en la arena Y ves que pasa La arena así Se te va saliendo La arena de arriba De los pies Digamos Caminando por arriba Claro Eso fue Lo más miedo Que me pasó A mí lo que más Miedo me dio Fue una noche Que vimos una película De terror Y estaba con mi hermana Y mis primos Voy al cuarto Yo tenía un miedo Increíble Y me acuesto En la cama Con los pies para afuera Me sacan una mano Y me agarran el pie De abajo de la cama Salí corriendo Casi me voy de la casa Casi me voy Era mi primo Haciendo una joda Qué crack el primo Besos Horrible Bueno mirá Hablando de la selección De Icardi Y de todo lo que dijimos Nos acaba de llegar La información De que Bausa situó A Bufarini Al huevo a Cunha Y Rojo quedó Fuera de la lista Aparentemente Rojo fuera de la lista Eso la verdad Que me sorprende a mí No sé a quién Va a poner de tres Y va a mantener a más Creo que llegó la última vez Puede ser Puede ser que más ¿Y Bufarini Qué jugador de San Lorenzo? Ya no Justo cuando Viste que El patón estaba Dirigiendo San Pablo De Brasil Claro Bueno él llamó Lo llamó a Bufarini Para que vaya A jugar a San Pablo Y justo cuando Bufarini llevó a San Pablo Bausa se fue a la selección Así que ahora No sé Realmente no sé Cómo le está yendo A Bufarini ¿Y cómo es eso de que Qué pasa cuando los DT De los equipos Tipo ponele River Va a la selección ¿Quién se encarga De River? Nada Tiene que renunciar Porque lógicamente Es una persona No le da basto a todo Claro a ver Supuestamente Hay casos en los que San Paoli podía ser uno Que casi dirige a la selección Y Un equipo y una selección Gusto iba a dirigir a Sevilla Ahí estaba entrando Sí, sí Pero o sea Por eso hay casos En los que se dirigen Las dos cosas en simultáneo Pero por lo general Se deja el cargo En este caso Como me dijiste Vos de River Suponiendo que es Gallardo Y que haga un interinato Hasta que se decida Un nuevo técnico en River Mientras tanto Gallardo En la selección Un segundo DT Claro Después Pausa lo que dijo Una creación muy importante Dijo Si no confiaría Y no pensara Que vamos a ser campeones Del mundo Me dirijaría a otra cosa Tenemos a los mejores jugadores Del mundo Y sí A ver Si te pones a pensar Lo tenemos Los mejores jugadores Pero no los sabemos aprovechar Por eso Si pones a pensar Tenerlos tenemos Pasa que hay que Saber sacar el jugo Que rindan adecuadamente Y dijo que hay que llevar A que no pasen errores Porque es lo que les lleva A perder puntos Para mí La Argentina Hoy en día Con los deportistas Está viviendo algo Que se llama Una reestructuración Porque aparte De que tenemos A Messi Agüero Higuaín Que ya es un jugador Que viene jugando hace tiempo Y rindiendo Digamos Está mintiendo a los nuevos pibes Por ejemplo Dybala Son una joya esos Dybala es crack La está rompiendo La Juventus Si Dybala Es alguien A tener muy Muy en cuenta Para mí Del semillero Por decirlo De alguna manera De la selección Es lo mejorcito Por lejos Hay varios igual Está Lamela Está Correa Pero Lamela Está bajando Su juego Bueno pero ponés Lamela ya tendrá Sus 25 años Si no me equivoco Un poco menos Tiene 24 creo Bueno 24 Pero lo que voy Justamente Tenés a Dybala De apenas 20-21 años Y Correa 20-21 años Tenés a Karan Eviter Karan Eviter También otro más Ese Vieto Puede ser Que la esté rompiendo Que está jugando El Atlético La está rompiendo Lo vi el otro día Que Gol de Vieto Gol de Vieto Ya la venía rompiendo De Villarreal Para algo se fue De Racing a Villarreal Un precio bastante Vieto era el de Racing Así es Ay es re lindo Después El comentario De la dama De la mesa Después también Estaba De Paul También de Racing Estaba En el Manchester City Habido de préstamo Al Valencia No sé que será de él Pero también era una buena promesa Hay un montón De jugadores Para mí Cubitas también Tiene su futuro Para mí Siendo sincero La verdad que Me da algo De confianza Saber que Cuando Messi Agüero Se vayan Se vayan Tengamos jugadores En los cuales Podemos confiar Si no solo Los equipos grandes Sacan jugadores Sino en el interior También talleres Instituto De grano Con el mudo básquet Divala Es de talleres Digo Perdón Instituto Bueno Si obvio Pasa que Es un caso Medio extraño Así como Pastore Como Divala Que saltan De un equipo Del ascenso Directamente a Europa Y vos como que No los registras Hasta que explotan allá Claro Yo me di cuenta Del año pasado Que existía Divala Ni registrado Lo tenía Y si Es que Es raro Pero Pasa que estamos Desacostumbrados A cuestiones como eso Porque por lo general O lo llama Un equipo de primera O lo agarra un River Un Boco independiente O ninguno de los equipos grandes Y recién ahí Pega en el salto Pega en el salto A alguna liga superior Superior en cuanto A lo económico Porque en definitiva A mi punto de vista La liga argentina Si no es la más complicada De todo el fútbol mundial Pega en el palo Si el otro día Estaba viendo eso De que Los críticos de acá Argentina De fútbol Decían que El juego de España Es el peor de todo Porque juega Barcelona Real Madrid Y les ganan a todos Entonces no hay No hay competitividad Entre los equipos Claro Es como ponerle Campeón El PSG de Francia Claro El PSG sale siempre campeón Claro Contame algo nuevo O sea Es siempre lo mismo Compite el PSG Contra Uno nuevo por temporada Siempre hay uno Que da un poquito de pelea Pero siempre termina saliendo El campeón en el PSG A mi me parece que pasan Todas las ligeras argentinas De cualquier deporte O sea Básquet Fútbol Humball Que son todos parejos ¿No? Claro Hablando de básquet Te voy a dar un poquito De la nevia Dale Kevin Durán Jugador que Tuvo Su Digamos Su estrellato El año pasado Después de volver Dos años de lesión Está haciendo controversia Por su movimiento Su fichaje Digamos Vendiéndose a los Golden State Warriors Equipo que En las semifinales pasadas Bueno Los dejó afuera Y Una traición Claro Digamos que Es el jugador más odiado De la NBA Hoy en día Muchos jugadores argentinos Son odiados En otros países ¿Qué pasa? No pero Bueno Él lo que dijo Fue Tomé la decisión Que me dio la gana Eso fue lo que dijo Así es Tranquilo No le importó nada De la nada Lo sacó Y bueno De verdad que lo odian Generó repercusión Es que sí Es como Que Central Que perdió la final De la Copa Argentina Con Boca Después de todo El bochorno Que hubo No sé Cualquier jugador De central Marco Rubén Que bueno Pasó por River Pero no importa Lo ponemos como ejemplo Marco Rubén Se vaya a Boca Y ahí sé lo que me dé la gana Se lo van a querer Come crudo Y sí Pero digamos que allá Se ve de otra manera Digamos Bueno No tanto Porque también están quemando Todas las zapatillas Que sacó Pero no lo van a Digamos A linchar Por eso Sí pasa que allá En básquet El básquet en Estados Unidos Es una cosa bastante potente Digamos Es como acá el fútbol Muy pasional Y sí La verdad que Todos los deportes En Estados Unidos La mayoría son pasionales Digamos que el fútbol Está creciendo allá Claro Béisbol Fútbol americano Y básquet Son como los tres pilares allá Sí Sí La verdad que sí El fútbol americano Lo ve mucha gente Y el Super Bowl Es uno de los Es uno de los eventos De deportes más televisados Del mundo Digamos Bueno Nos vamos con otra canción El viejo de la vela porca Y seguimos Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque sí Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De locales Para cualquier cancha Lo vamos a hacer Entonces lo hacemos Lo estamos haciendo Lo estamos haciendo La cabecita despierta Orgullo de su mamá El niño creció en su casa El adolescente Quiere asomar Desbalando las veredas El barrio lo encandiló Dando vuelta a las esquinas Tocó placeres Tocó dolor Se enamoró de la vida Todos los días Todas las noches Desayuno con las damas La cena se la salteó Va caminando sin rumbo Lleva la calma del vagabundo Pero dejando la vida Donde mande la ocasión Viejo divino ¿Dónde vas? Yo sé muy bien Que no querés mirar atrás Y nada amargo Solo queda hoy Con perro plato Y el fondo de un vino Pa' entibiar Después de las juventudes Cansado de tropezar Se busca una buena esposa Y catorce horas pa' trabajar Pero algunos pajaritos No se pueden encerrar Se le va penando El alma de pronto Ya no quieren cantar Se desparramó de a poco Después que entraba Pa' los cuarenta Y casi sin darse cuenta Alcoholito se volvió Y fue bajando escalones Muchos inviernos a la deriva Las muetas que da la vida En la calle terminó Y viejo divino ¿Dónde vas? Yo sé muy bien Que no querés mirar atrás Y nada amargo Solo queda hoy Con perro plato Y el fondo de un vino Pa' entibiar Y bueno, acá estamos de vuelta Radio Todo Sigue Igual Son las 13.51 Aumenta la sensación térmica De 16 a 18 grados Bastante bien el clima, ¿no? Sí, se va templando Me gusta, me gusta Igual me dijeron Que iba a venir la lluvia De vuelta No, no la llamés Callate, no la llamés Yo no la quiero más Esta lluvia Lluvia toda la semana Que el sábado Tengo una asadita Así que no quiero Que se me interrumpa Uy, qué lindo Feliz pleno satincho ¿Compartís asadito? Sí, le mando cumpleaños A mi amigo Martín Bueno, vamos a pasar Con la sección De La Nena de la Mesa Con Candy Pop Nos va a estar contando La sección de espectáculos A ver qué hay En la cartelera de cine Candy Bueno En la cartelera de cine Va a estar Harry Potter Desde la película número 5 Para los fans Como yo, obviamente Qué linda es película De Harry Potter, ¿eh? Muy buena, ¿sabes? También fans ahí Por suerte, sí Aparte pasan todas Todas hasta el final La última en el cine Debe ser Un golazo Digo, muchas ganas Mucha ganas de verlas Todas de vuelta ¿Vos sabés que nunca la vi? La última No me canso de verlas La última Tremenda Tremenda Aparte es el final de todo Te enterás todo lo que pasa Con Voldemort Todo Bueno, basta ¿Cuál es la diferencia Entre los libros Y las películas, Candy? Muchísimas Los libros te cuentan Muchos detalles importantísimos Dicen que es mejor los libros Sí, sí Mucho mejor Pasa que con los libros Al contarte justamente Esos detalles Vos te permitís Como visualizar A través de tu imaginación Lo que estás leyendo, ¿no? Lo pensás mucho más Te metés mucho más en la historia Muchísimas, sí Claro, en la película Aparte más tiempo leyendo El subtítulo que mirando la película Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Sí, la verdad que Largas películas de Harry Potter Sí Hay que colgarse ahí Un par de horitas a verlas Todo el día Claro ¿Qué más hay? Bueno, después está la última fiesta La de Nico Vázquez No sé si vieron el tráiler Es de comedia Le dieron de baja Como la portada de la película Que la subió a Instagram Porque aparecía en cola Perdón, disculpa ¿Quién? Nico Vázquez ¿Apareció en tránsito? Sí ¿Solo por eso? Sí Bueno Y si pintó, pintó Ahora que se habla de la aceptación Y todo Por eso censurar Me parece que es algo Necesario La verdad que sí Se quejó un par de veces Pero igual la subió constantemente Creo que al final Después quedó Porque no se cansó De promocionarla Y no Dicen que está buena Que te reís Que te reís Por suerte Bueno, ¿algo más? O pasamos a la sección De política con Maxi Nos queda la última Que es Miss Peregrine La de Tim Burton No sé si Si vieron las películas de él Que son muy buenas Es un crack el chabón Sí, sí Se trata de unos chicos Que tienen como Un poder ¿Vieron El séptimo sentido? Sí Ah, el sexto sentido El sexto sentido El sexto ya no hay Bueno Es un estilo así De que había los muertos ¿Puede ser? Claro Es un estilo así Y los nenos están todos juntos En una isla Así que no Es para ir a ver Dicen que está muy buena Y que el tráiler te llama Estaría muy buena Una tienda de ir a ver ¿Vamos juntos? No Bueno Maxi A ver ¿Qué tenés para contarnos Con respecto a la política? Macri Quiso, digamos Aprobar Una ley En la cual la marihuana Medicinal Sería Digamos legal Eso sí Todo controlado Por el Estado Claro Para regularlo un poco En el narcotráfico también ¿No? Sí Y Roberto Moro Titular de Sedronar Dijo que esto sería un problema Y no una solución Digamos Que no sería viable Yo creo que Para mí va a ser mejor Porque El 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 Otro Es todo Por Por Negro ¿Entendés? Igual Acabo de ver Que quemaron Bastantes toneladas De marihuana Porque Están en contra Así que no sé ¿Qué sucedió con eso? No, pero eso era Una incautación De 2,5 toneladas De marihuana Que la quemó La policía federal Claro Esto sería todo Digamos Cultivado por parte Del gobierno Y sea regulado Por el mismo Ah, mira En como farmacias Echás para esto Ah, buenísimo Eh Sería una buena forma De contrarrestar El narcotráfico Aparte La movida De la gente Que está en la movida Esa, digamos Está toda en contra De lo que es El consumo De lo que es El narcotráfico Así que sería Yo creo que ellos Lo verían positivo También Claro, aparte Erradicás Gran parte De la violencia Que está Lleada al narcotráfico Y bueno También hay que pensar En gente Que gancita Es medicinal Gente que sufre Convulsiones Claro, le ayuda mucho Para eso, ¿no? Claro Hay muchos tipos De cánceres Que sanan el dolor Es bastante medicinal ¿No? Estaría bueno Con ese fin nomás Pero bueno Aparte se controlaría Mucho más El tema de la drogadicción Con la marihuana Puntualmente Porque Claro, o sea Si vos la conseguís Solo de manera medicinal Necesitas tener una receta De un médico Si no tenés ningún problema No podés conseguir La receta del médico Y si no hay narcotráfico No tenés manera De acceder Digamos A la droga Entonces sería Un paso positivo Si, aparte no va a tener Ningún químico Va a ser la marihuana real Digamos Claro No van a agregarle nada Claro Es una buena salida Digamos A los medicamentos caros Que existen hoy en día Para todo De cualquier tipo De enfermedades O Puede ser Que todo el país Consuma Y estemos En un problema No Es que justamente Sin la receta del médico No No Y no se va a poder ser Una receta De cualquier médico Si no van a haber Ciertos Posibilitados Para dar este tipo Si Pero acá No está legalizada Y aún la consumen Es como Lo mismo que el médico Claro Justamente Eso es Lo que se quiere Contrarrestar Solamente medicina Sería esto Nada El estilo Nada ilegal Bueno Vamos a comenzar Lo que sería Nuestra despedida De la radio Estamos en Nuestro último año Vamos a repasar Nuestros nombres Yo soy Ezequiel Carria Yo soy Candela Sinali Soy Ramiro Redondo Yo soy Maximiliano Valdio Y Tomás Burgos Somos del colegio De Rubén Darío Somos de sexto año De Rubén Darío Para ser específicos Y Nada Esto ha sido todo Vamos a irnos Con el tema De Nadie es Perfecto De Los Calidades Y hasta otra Dedicado a mi amigo El Negro Vela Chau chau Derroche de calentura Que sin censura Ambos supieron expresar Y ante este tamaño Deseo Viendo que la gente Miraba feo Y quedaban mal Le dijo Mira gringuita Soy vergüenzudo Vamos a lo oscuro Y seguimos allá Y sin siquiera titubiar La gringa Filos de derecho Con paso muy recto Para el reservao Bailando Bailando Que aquellos cantos Eran al final Y dos faroles por ojo Que ya su antojo Prendía con su parpadía El tipo tenía experiencia Le dijo Gringa Sexo es mi ciencia Vení pa'ca Le dio un beso apasionado Metió su mano Por el costado Sin preguntar Un raso Pridó el orejo Por el detonante De semejante Barbarera Y ella sacando las manos Le dijo Vamos a ir directo al grano Pero no acá En casa hay más Como diga Subiste la renuleta Que nos primeras Ya tamo allá Aquella ferocesión De testosterona En que las hormonas Formaron parte del bello Arte del beso al cuello Le puso el sello Que aquella noche Después del coche Todo iba a ser fenomenal Llegaron a la casucha Él fue derecho A darse una ducha Pa' no pestar Ni nerva Ni perezosa Fue la heladera Buscó gaseos Se llevó a gozar Y el tipo una vez limpito Salió del baño Ya desnudito Para empezar Y en el momento De consumar ¿Pero qué es lo que pasó?